... Qué cara que tenés, Alfredo, por Dios, qué caripela. Qué belleza, hermano. No las embalsamaron, ¿eh? Y esto tampoco la embalsamaron, ¿eh? No, tampoco. En cualquier momento, ¿eh? Pesa mayor, que realmente el hombre quiere. ¿Por qué? Por este perfil. Hay que ir embalsamando y hay que comprar. Porque en un viaje que hicimos, viajamos con unas peruanas. Che, Alfredo. Mañana vamos a venir a pescar acá, ¿eh? Sí, la de carnal. Qué belleza es, hermano. Bueno, esto. Sí, yo nunca había visto tampoco. La verdad que no está. No, que sí, 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 sí. Es pariente de Alfredito, de la familia Tecache. De las casas de la de la de los cedidos. Que tienen un par de como se llama. Esa foto. Esa foto. Muy pescarrada. ¿Qué es? Miren esta foto. Uy, mira esta foto. La nota, pues... Uh, bueno. El carnalista de los vecinos. Pero mirá ahí, es. Qué paraís. Qué paraís. Este final. Hasta que venga alguien y le diga Le compro todo ¿Cuánto tiene usted? Tres Ah, porque me dijo Ay, mirá, tení conmigo No, ¿por qué? Se rompó Yo leo primero Mañana vamos a venir, eh Y que se preparen las truchas, eh A ver, acá hay un hierro ahumado Mañana venimos, le rompemos el culito a todo con las truchas, Fredita No, las truchas entran con Melín Están en franquilas con Melín Y la asustada, Melín Y la asustada, Melín Está asustado Pescadores profesionales Vamos a ir a pescar truchas Eh, Fabri Acá está el pescador oficial Gracias, gracias Audio Disc Company Y el representante de Granadero va sentado con su gorro, eh Qué grande, qué grande Vamos a ir a competir No, pescar, ¿qué carajo pasa? Pescadito, eh Con el tema este de las truchas Un gorro no compraba el pescador Ay, lo que pasa, eh ¿Está cagado, amigo? ¿Está cagado? Ay, se queda Más que no vayas a estar cagado Tenés un sorete de aquello, Fabricio En este momento están pescando Fabricio Y Alfredo A mí me dejaron como un pelotudo filmando acá Tengo que aguantar un cacho Están haciendo un arrastramiento de señuelos A ver qué carajo pasa ¿Y Fabricio? Nada, eh ¿Nada? Ya vas a pescar, hermano Bueno, Alfredo, parece que sacamos la primera pieza, eh Estamos en eso Fabricio, te cagó tu viejo Vamos a ver, Eduardo, qué nos dice Eduardo está preparando ya acá la red Alfredo está trayendo la primera trucha, eh Se escapó, eh ¿Cómo se va a escapar? ¿Qué se escapó, pelotudo? Este, como no sacó una mierda, se escapó A ver No se escapó Ojo, que... Esperá Eh, lo salto que pega, boludo No, por la forma le saltó un arco ahí ¿Qué es una...? Donde ve el bote, se va a ir a la mierda abajo Ahí va, eh Jorge ¿A dónde? Ahí no va, no lo puchiza la esencia de... Si vuelve... Qué grande, Alfredo Muy bien, Alfredito, muy bien, eh Qué grande, Jorda Es hoy un espectacular Qué espectacular Qué grande, Jorda Es hoy un espectacular Qué espectacular Qué espectacular Bueno, como me ven, soy el primer pescador Eh, siempre... La primera trucha, la trucha arcoírica que sacó acá No sé que me van a pagar por lo que acabo de hacer, pero he pescado una trucha arcoírica... Bueno, no le vas a pagar por lo que acabo de hacer... Bueno, no le vas a volver y seguir pescando No, tenés que se va a matar Ahí tenés, tenés que se va a matar, hermano Parece que Jorge ha pescado una trucha... Flor de trucha pescó... Mira qué trucha... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué trucha pescó, eh Ya vine que me da aquel lado la pescó... Espacito, Jorge, espacito... No te apures, no te apures Abajo está, abajo está... Abajo está... La ve, Romá No, no la veo... No la veo... No la veo porque no la puedo fumar Otra arcoírica, otra arcoírica Ah, qué lindo... Marrón Marrón ¿La ve, Romá? No la veo... ¡Ay, qué hermoso! ¡Uh! Despacito, despacito... Despacito que se cae... Despacito... ¡Qué linda trucha, Jordos! ¡Qué lo parió! ¡Ey! ¡Bien, Jordos! ¡Ey! ¿Pero esta cuál es esta? Esta es una marrón, eh ¡Qué hermoso, bicho! ¡Qué hermoso! Mirá, esta trucha... El señuelo... Se lo tomó de costado... Se lo agarró de costado, ¿no? La trucha está ahí escondida por ahí... Entonces se lo tomó de costado... Así... Y después la cancha... Ahora vas a pescar vos, Fabrín ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué linda, qué linda, hermosa! No me ve... Sí, te estoy firmando... Pará, vas a salir en el chat... Pará, que le saques la red... Te la dejo para que te la regalo... Te voy a decir una cosa... La pescó con la caña de Fabricio, viste... Con la caña de Fabricio... ¡Esa caña la tenía yo! ¡Claro, viejo! ¡Ahora le dan la caña a Fabricio! Dale, dale... ¡Qué hermoso, bicho! ¡Qué hermoso, bicho! ¡Qué hermoso, bicho! ¡Qué grande, George! Déjamelo firmar bien... ¿Eh? ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esperá, que saque una foto... Esperá, espera... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Te dije ahí... Podemos caer una... ¡Ah, bueno! Te da la situación que la perdiste... La perdiste... No, 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 no... Que tiene que para acá... Viene para acá, Jorge... ¿Eh? Sí, no la perdiste, Jorge... ¿La otra? No, la perdí... La perdiste... La perdiste... ¿La perdiste? No, no... No, no... No, está, no... Está, está... ¡Ves cómo se te corre a la niña! ¡Ya ya! La vi saltar... ¿Un arcoiris? Ah, ¿un arcoiris, no? ¡Paz! ¡Qué lindo, che él acá! ¡Fel rápido! Quer dé hacer un tirón macho, que parecía... Sí... esta es mi segunda trucha acá en el lago flor de trucha mirá que trucha nada, te estoy haciendo la mentira se quería matar te acuerdas de la pesca como es tomá la caña estamos acá arriba del bote la estamos pasando de mal yo haciendo mate acá Eduardo tomando mate muy mal la estamos pasando realmente no pescamos nada como no pescamos nada tenés siempre a fiasco mirá y cuando la trucha se fue y ya la tuviste un rato y la desficó porque me tiró el tirón muy bien Fabri esperá despacito Fabri traiga despacito tirón para adelante la hija de perra si pero de repente aflojó el hilo esperá despacito no la traiga muy fuerte es como que se la vino para encima para allá arriba tira trae o no trae la luna dale dale trae trae se va se va se va se va despacito despacito pará despacito trae pará pará que grande Fabri que lindo aquí marrón que lindo Fabri que lindo Fabri ahora la traigo de puro culo la sacaste Fabricio felizito Fabri muy linda muy bien muy linda ya es que sentí el tirón yo lo sentía y yo traga y dos tirones me dio no me digas que capaz no vi nada si si no te pasa si porque que grande Fabri vamos mi tercera trucha esperá que tiene que levantar Fabri ahí lo tengo no agarranlo si si guarda eh que va a soltar la mía aquí está el espirito dale si me fue que va a favor pará 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 ahí 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 y te va hacia abajo y eso que a mí la vamos a agarrar si ya no te voy a volver a alfiar no si eso es que me voy a no te voy a lanzar ahí no va a ver levantala con la calle que tome aire frenale con el eso cuando vos te pidas viste no para ahora no se te dale ahí no va cuando te pida la dejá ahí no va a ver ¿de dónde Jorge? no que pescador Jorge por Dios la tiramos al agua va tirala bueno parece que Fabricio acaba de pescar otro pescado estamos viendo a ver la segunda trucha de Fabricio está en un paraíso terrenal pescando su trucha como salta que es eso que es lo que trajo despacito 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 ay mirá que hermoso que pescado que pescó Fabricio señores muy bien Fabricio muy bien un arco iris un arco iris si a ver muy bien Fabricio que grande yo y se fue no ya le saqué ya le saqué le gané papi la uña le gané papi la uña la uña la uña la uña